Abrele Mil vallas acá Mil vallas nos vamos Estás filmando Acá vamos Llegando a Nos vamos a buscar porque no van a salir Vamos Estamos con toda la colección De la trilogia De la mil vallas Nos vamos a estar para nada ¿Verdad? Todo el personal El personal despierto ¿Verdad? ¿No se ve? Sí ¿Verdad? Ruedito 200 km a la hora 5.4 ¿Verdad? ¿Verdad? Iban con acá El velocímetro ¿Verdad? Se me aporte en miedo No estoy ni entiendo Jejeje ¿Crees que la palabra es helosa? ¿Por qué sí lo es? Claro que porque fue otra cosa ay amor la vaca bro la vaca la vaca vamos a llegar al puente vamos a llegar al puente el ramblón la vaca la vaca la vaca la vaca por los caprichos que se pueda amarte que me pida por las noches que las rematidormas que la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca ¡Suscríbete al canal!